Un rayo de luz destruye la oscuridad, verdad Flotando en la habitación fugaz Ella es Un felino de amor que sale a comerse la ciudad La gota más frágil que caerá Ella es Ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué La vida que quiero proteger Ella es Ella es, no hay más Ahora mi guerra quiere paz El tiempo al fin deja de correr Ella es OVNI que cruza el cielo en mi dirección La letra oculta de una canción de amor Ella es Sale del agua haciendo su aparición Más densa que una aglucinación Llegó Ella es Ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué La vida que quiero proteger Ella es Ella es Ella es, no hay más Ahora mi guerra quiere paz El tiempo al fin deja de correr Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es, no sé, la casa que tanto yo busqué La vida que quiero proteger Ella es, ella es, no hay más Ahora mi guerra quiere paz El tiempo al fin deja de correr Ella es, ella es, lo sé La casa que tanto yo busqué La vida que quiero proteger Ella es, ella es, no hay más Ahora mi guerra quiere paz El tiempo al fin deja de correr Ella es, ella es, lo sé La casa que tanto yo busqué La vida que quiero proteger Ella es Ella es, ella es, lo sé Ella es, lo sé La vida que quiero proteger